Barraza nunca pierde tiempo y las comisiones las aprovecha como solamente él. ¿Sigue soltero? ¿Sigue soltero? Bienvenido, compañero. ¿Cómo estás? ¿Sigue soltero o no? Bienvenido. Me encanta la escenografía, está lo máximo. Está bonita, ¿no? Está recontra aquí. Escucha, danos una explicación a este pico que te dieron al aire. Es que yo soy el picaflor, pues. Eso lo sabemos, pero tu corazón... A ver, dame un besito acá. ¿Pero qué le pasa? Cuidado, cuidado, yo sí. Uy, ¿qué le han hecho las vacaciones a Barraza? Barraza. ¿Ha visto cómo se relaja la gente, cómo se divierte, cómo se cuarguea? El verano la sangre nos altera, la ropa se sale más fácilmente. Aparte, normalmente, la ropa como normalmente es más cómoda, es más fácil de salir. Sí, por supuesto que sí. Escucha, ¿me se han dado cuenta que a todas las chicas que le preguntaban, oye, estás con pareja, todas decían no? Al inicio de verano todas las mujeres, todas son... ¿Esto va al inicio o al final también, como los sabores de verano? Cuando tú llegas a la discoteca, uy, esa sola. Digo, ¿quién te va sola? Pero yo he visto que han sacado hasta cargado a chicas, ¿eh? Yo también, cargando, sacado a chicas. Sí, tuve que llevar para la casa. Ya. Me la llevé a... ¿Tu go era para llevar? No, justo como al frente de un gimnasio, me fui a hacer un poco de fierro con las chicas. Ah, hasta ya, bueno. Ah, hasta fuera de acá, Barraza. Bueno, vamos a cambiar de tema porque durante nuestra ausencia, quien se apoderó, quien se adueñó de nuestros mediodías fue Susy Díaz. Ustedes han visto un reality hasta el viernes, pero nosotros tenemos, como siempre, que aquí las cámaras nunca se apagan, lo que ustedes no vieron. Adelante, señor director. Adelante, señor director.